Vamos a pasar a los juegos de la semanita, que los tengo aquí anotados. Del 6 de mayo al 12 de mayo. Tenemos un total de 6 juegos. Comenzamos con el 7 de mayo, que llega a Nerovi. Un videojuego de plataformas y aventuras de desplazamiento lateral. Desarrollado y publicado por Sano Business. Ayuda a Nerovi a recuperar la memoria y superar mil desafíos, muchos secretos y que nada te detenga en el proceso. Es un mundo dibujado a mano, que sale solamente para PC. El 7 de mayo también llega Candyland Suite Survival. Desarrollado por Geekon y distribuido por Midnight Games. Descubre los siniestros misterios de una fábrica de chocolate abandonada. Recorre espeluznantes niveles, resuelve siniestros rompecabezas y burla a entidades malévolas. Recoge preciados caramelos, desvela los secretos de la fábrica y enfrétate a la oscuridad. Es un juego que sale solo para PC. El 8 de mayo llega Gift, que es un juego indie que le tengo echado el ojo, lo más seguro es que caiga. El juego es desarrollado y publicado por Toydium y Million Edge, que nos ofrece una buena historia de plataformas y puzles. Un anciano despierta y se encuentra a bordo de un crucero de lujo. Se encuentra con pasajeros de quienes sienten nostalgia por diversos motivos, al mismo tiempo que intenta escapar del barco que se hunde. Sale solamente para PC. El 9 de mayo sale Crow Country, desarrollado y publicado por SFB Games. Estamos en el año 1990. Han pasado dos años desde la misteriosa desaparición de Edward Crowe y el abrupto cierre de su parque de atracciones. Pero tu llegada ha roto el silencio. Mara Forest. Si quieres respuestas, tendrás que adentrarte en la oscuridad para encontrarlas. Sale para PC y sale para PlayStation 5. Luego, el mismo día, el 9 de mayo, sale The Bridge Course 2, Dextrication, desarrollado por Softstar Entertainment y publicado por PQ y Gamera Games. Es un juego de terror psicológico y terror taiwanes, donde tendrás que tratar de escapar con vida de una universidad. Juega como cuatro personajes distintos para evitar y enfrentarte a fantasmas aterradores, resolver complicados acertijos y descubrir una conspiración siniestra. Sale para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X, S, Nintendo Switch y PC. Y por último, el día 9 de mayo también, llega Asleep, que es un juego de aventura y terror psicológico desarrollado por Black Hole Games y publicado por Nuvem Inc. Estarás en la piel de Ana Lucia, que está sola, confundida y sumergida en sus pesadillas en una realidad caótica. Su habitación es el único lugar seguro, pero no por mucho tiempo. Recorre diversos escenarios inhóspitos mientras huyes de criaturas de la oscuridad para descubrir lo que está ocurriendo. Un juego que solo sale para PC. Una pequeña curiosidad de lo que está ocurriendo. Se estrella, que está tendrás de una vez más a la vez más24ta a 9. Un kung- convTE a que se pedestrianca.